Vocalion 8237, matrix number LA-539, Corrido del General Gorostieta, primera parte, Trío Mayo con la Orquesta Mendoza López. Que logró escalar la meta, en defensa de su santa religión, en defensa de su santa religión. Siendo joven iniciaba su carrera, como alumno del colegio militar, y allá fue donde lució por vestimera, las insignias de Teniente Federal, las insignias de Teniente Federal. Manejando una sección de artillería, fue a Morelos y luchó con tanto amar, Manejando así su arrojo y valentía, de Teniente fue ascendido a Capitán, de Teniente fue ascendido a Capitán. Fue valiente a los combates de Rellano, de Bachimba, Casas Grandes y Torreón, y el famoso y aguerrido mexicano, de sus jefes provocó la admiración. Y más tarde, fue a la acción de Valladares, santa en gracia y la candela con honor, conquistando tanta gloria y tantos lares, y con ellos las insignias de Mayor. Siendo joven, pues apenas se asomaba el bigote en su cara de doncel, por sus triunfos allá en Tuzpan conquistaba las estrellas que lo hicieran coronel. Bajo el mando del gran rubio Navarrete, con las fuerzas invasoras se batió, y arriesgando así su vida, el mozalguete, a la línea americana penetró, a la línea americana penetró. Hasta Urrua se introdujo Gorospieta, provocando así el asombro nacional, y esta hazaña por viril y por discreta, fue premiada y ascendido a general. Fue premiada y ascendido a general.